Silvio Berlusconi ha sido absuelto de un delito de corrupción. Un tribunal de Milán libera de toda culpa al ex primer ministro italiano, al que se acusaba de haber pagado a los testigos que acudieron a sus numerosas fiestas privadas para que no revelaran lo que ocurría en estas celebraciones. El magnate fue acusado incluso de haber pagado a una menor de 17 años a cambio de sexo. El ex primer ministro italiano y líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha sido absuelto este miércoles de los cargos de corrupción en torno al llamado caso Rubi, un escándalo desatado a raíz de una serie de fiestas privadas en las que supuestamente se ofrecían relaciones sexuales con prostitutas menores de edad. Un tribunal de la ciudad de Milán ha decidido exonerarlo tras una vista judicial a puerta cerrada que ha durado dos horas. El fallo de los jueces llega seis años después de que arrancase la investigación contra Berlusconi por haber pagado supuestamente unos 10 millones de euros a testigos durante una pesquisa sobre su relación con la bailarina Karima Elmarou, conocida como Rubi, cuando ésta todavía era menor de edad. El exmandatario ha reiterado en varias ocasiones su inocencia y ha defendido que era generoso recompensar a aquellos que habían visto su vida arruinada por la investigación judicial en cuestión.